Para invitar a toda la población de tránsito y de Villa del Tránsito y de la zona de influencia, que creo que Chañaritos también pertenece a esa zona de influencia, porque hemos abierto en el dispensario un CEPAT. El CEPAT es un centro de asesoramiento, de tratamiento y de testeo para enfermedades de transmisión sexual, específicamente para HIV y para sífilis. En realidad lo que es nuestro objetivo es que toda la población se acerque, se informe, tome contacto con qué son las enfermedades de transmisión sexual, sin miedo a la discriminación, sin miedo a que se pueda revelar algún secreto, porque todo es totalmente confidencial. Lo importante de todo esto es que no está dirigido a una determinada población, está dirigido a toda la población. Está dirigido a la población adolescente, a la población adulto, al adulto mayor. No hay nadie que esté exceptuado de padecer una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, invitamos a todos cualquier duda, cualquier lesión que vean que sea extraño en su cuerpo, cualquier cosa que vean que, o alguna situación de riesgo que hayan padecido, nosotros los esperamos, todos los días estamos a la disposición de cualquier persona que tenga duda y que quiera sacarse la duda de si tienen una enfermedad de transmisión sexual como sífilis y HIV. ¿Por qué? Porque tenemos el test rápido. Entonces, se puede hacer el test rápido, total confidencialidad. Las personas que lo hacemos, estamos totalmente comprometidas con esto. Inclusive, el paciente puede hasta elegir quién se lo puede hacer o con quién puede hacerse el, ¿cómo se llama?, el cuestionario. Y uno se saca un gran peso encima si ha tenido una relación que haya sido de riesgo. Hoy, ayer, o hace un año, o hace cinco años, diez años atrás, es muy importante que se informe. Es mucho más importante que sepa uno qué es lo que tiene, a que esté siempre con la duda de que no sé si tengo o no sé si me puede pasar. Así que, es para todos, ¿no? Para cualquier género, para cualquier edad, sexo. Entonces, están todos invitados, tanto la población de tránsito como de Villa del Tránsito, Chañaritos y toda aquella persona que tenga una inquietud, porque nosotros estamos para eso, para dar salud, para ofrecer las prevenciones, para tener una buena salud. Así que, bueno, los espero. Nosotros vamos a tener una fiesta que se llama la fiesta del tambero, acá en Tránsito, donde se va a llevar a cabo el día 29 y 30 de noviembre. Vamos a tener un stand desde el dispensario para hacer testeos sobre estas enfermedades de transmisión sexual, que serían HIV y sífilis. Como dijimos recién, el testeo consiste en un pinchazo en el dedo, se saca un poquitito de sangre, se coloca en una cinta reactiva, y si da positivo o negativo, se le informa al paciente, obviamente, en forma privada. Muy privado, se respeta mucho eso, para que el paciente se sienta cómodo y no se ve invadido en su privacidad. Así que, el que quiera llegarse, que se llegue nomás esos días 29 y 30 de noviembre. Todos los métodos que tienen que ver casualmente con prevenir, prevenir, siempre decimos que es mejor prevenir que curar, ¿no? Bueno, por ahí, probablemente, tiene mucho que ver con eso. Las frases no están hechas porque sí, ¿no? No, sin duda las frases son las mejores, ¿no? Pero, más allá de prevenir, acá tenemos que también curar, porque a veces la gente no sabe y tiene una sífilis o tiene un HIV, o cualquier enfermedad de transmisión sexual, que la sífilis se cura totalmente. Y bueno, el HIV, si lo descubrís lo antes posible, tenés una calidad de vida y una larga vida, hoy en día es muy importante. Así que, bueno, hay que hacerlo nomás y saber si lo tenés o no, no cuesta nada. Doctora, como siempre, gracias. Bueno, gracias a ustedes, muy amables.